¡Aplausos! Había pasado aquí en Chateco Había una casa nueva ¡Aplausos! 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 Ahora si los chicos ya acomodados las minis ¡Aplausos! 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 Había un piloto que se le ha dado vuelta Había un piloto que se le ha dado vuelta Había un piloto que se le ha dado vuelta Había un piloto que se le ha dado vuelta Creo que el que pica en punta es Casanova No quiero hablar de gusto De chicos, no veo nada de noche les quiero decir, pero veo, veo, algo veo Ahora como se acerquen acá a la curva número 2 O un cambio en el segundo puesto o una piladita por ahí Se acomoda la mini por afuera ¿Quién viene por afuera? Me parece que es a Ortiz A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Punta, a ver, a punta, a ver, a punta, a ver A punta, a punta, a punta. Y ahora sí se acomoda... Casanova, Costa Pizani, Menzón, le pasan los chicos, pasa a seguir el tanque, Renzo, Papá, Valentino Chapeiro, Rodrigo, Guilhera. Corta en punta Casanova, que se quiere llevar el uno, que se le negó en la última fecha. Seguido de cerca por Martín Costa Pizani, y más atrás, Tiaguito y Menzón también, y le empieza a achicar a la salida de curva a Casanova, prolijito, Huguito, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se apina, le mete la nota por adentro, Tiago, cambia la punta, a ver cómo se arreglan ahora, cambia la punta, se pone adelante, y Adelina, se dice Adelina, se pone adelante, se le dio por ser chiquita por Huguito Casanova, que va a agarrar la sustancia y va a entrar en la curva a dos. En tercer puerto, Martín Costa Pizani, que por lo siguen, Sanche, Papá, Nacia, Pedro y Aguilera. A ver, Huguito, cómo se acomoda, sigue manejando todo acá, Tiago. Tiago se apira y mete récord de vuelta, le empieza a hacer diferencias de Casanova. Cuando pasas con Tapizani, Sanche, Papá, Nacia, Pedro y Aguilera, los de la minimoto, los más chiquitos, el semillero que tenemos acá, el ruseño, mirá vos, mirá vos lo que venía a Tiago. Se le paga la moto a Tiago y sabe diferencia, queda Casanova en punta. Con Martín Costa Pizani, que hizo negocio también, quedando segundo, va a pasar a Pilavito, porque se marca la última vuelta a Casanova. Segundo con Tapizani. Tercer seguido, Sanche, seguido muy cerquita por Renzo Papá, y más atrás, Chapelo. A ver, Casanova se lleva la serie. Solo, adelante, tranquilito, cuando va a pasar el número 58, por acá Rodrigo Aguilera. Última curva para Casanova, que se va a llevar la serie, el de Juelen. Como Bolíva se lleva la serie. Tranquilo, Casanova, lleva el 1. Seguido por Martín, con Tapizani, en el segundo puesto, para Papá, Nacho, pero Aguilera, y finalmente con el número 58, para completar Rodrigo. Una pena que se ha roto Tiago, una pena que se ha roto Tiago. Ahí va a ver. No sé si rompió Tiago, algo raro le pasó. Algo raro le pasó, que ahora vamos a enterar. Por lo pronto, el número 1 es para Huguito Casanova, Chovina, que se lleva la primer serie, y ahora lo vamos a seguir, como venía el programa, vamos a seguir con 55 libres. Se viene 55 libres, ya tenemos un puerto de dosis. Primer serie, dos seguidores, no es que nosotros sacamos con un caño, muchachos. Antes de las 7 estamos desesperando todo.